Uno de los puntos que ha despertado mayor controversia son las palabras de Sechus en cuanto a la separación de familias y es el uso de fuentes bíblicas para justificar una política que muchos tildan de inhumana y que viola los derechos de los niños. Escuchemos. Pero bueno, realmente, ¿qué es lo que dice la Carta de San Pablo a los romanos? Bueno, sometanse todos a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay, por Dios, son ordenadas. Bien, Caro, esta cita realmente es muy controversial en parte porque en el pasado se ha usado como una orden a los cristianos para que obedecieran la autoridad estatal. Lectura con la que escuchen. Se justificó, por ejemplo, la esclavitud de los negros en el sur, el régimen nazi y el apartheid en Sudáfrica.